Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ya me das la pregunta de Inducía, claro que yo voy a rechazar la guerra económica. En todo caso, si hubo una guerra económica, creo que la perdió el gobierno. Porque el reconocer ahora que van a ser de cámaras es un reconocimiento explícito de que no había tal cosa como guerra económica. Pero sí te voy a reconocer que fue una temporada muy dura porque yo creo que en ese momento el gobierno, a falta de una oposición, encontró un enemigo. En estos procesos políticos hay que construir una especie de épica donde tú tienes un enemigo, tienes un salvador y tienes unos salvados que es el pueblo venezolano. Entonces el enemigo era el empresariado porque faltaban productos, porque no se encontraban los productos de la anaqueles, porque había precios caros, porque había especulación. Y la especulación se produce cuando no hay competencia. Y bueno, entonces alguien, tú tenías que culpar de eso. El gobierno no iba a decir, es mi culpa de mis políticas económicas erradas, como realmente es el factor decisivo. Pero estábamos como estábamos por errores en la política económica del gobierno. Pero tú tenías que trasladarle esa culpa a alguien y el más evidente era el sector empresarial. Entonces convertiste al sector empresarial en ese adversario necesario para la política porque no existía un sector de la oposición que pudiera hacerle sombra. Ahora, yo pagué un poco las consecuencias, pero al final, bueno, me reuní con Maduro, como ustedes saben, en los procesos de paz. Tuvimos una conversación buena, me dejaron expresarme públicamente delante de los ministros. Y yo creo que ahí, a pesar de las quejas que tiene la OIT, bajó un poco la tensión y la persecución que tenía para los empresarios. Y hoy en día los empresarios no solamente no son los adversarios, sino que son los salvadores de un proceso económico. Porque la mayoría de las divisas y la mayoría del desarrollo económico que está sufriendo el país en estos momentos, o atravesando el país en estos momentos, es gracias al sector privado.